Acá se viene Coagliata, va Coagliata, tiró hacia la derecha para Rande, la pide Pai por la derecha y viene para Pais, la tiene el Minuano, a la marca viene Valdés, prefiere jugar Pais atrás para Araujo, jugando para Badoch, toca para Araujo por la derecha, frente a la cabina de Oriental, se viene Araujo, cambió de frente para Vero, la quiere parar y habilitado, la paró Santos Rivero de cabeza, viene el gol! ¡Gol! ¡De Wanderol argentino, el argentino de cabeza, qué centro bárbaro, qué centro espectacular que le metió Matías Avero, saltó, ganó de cabeza, Rivero fronteó la pelota, la puso a media altura contra el palo derecho, quedó parado el arquero Falcón, abre la cuenta de Bohemio, por arriba, de cabeza, pesando en el área el número 9, pasa a ganar Wander, se le diera, espectacular el centro Avero, maravilloso, el cabezazo de Rivero, Wander regana Boston Rivero por 1 a 0! Y está bien, es merecido en un partido al que le faltaba vibración, al que le faltaban emociones, es merecido para el Bohemio porque era el que proponía, frente a un conservador, Boston Rivero, también sumar el cambio de frente de Araujo, el centro bárbaro de Avero, ante una marca muy tibia, Diana Rodríguez, lucha de titanes, fue un león arriba, Rivero, gana el Bohemio, merecido, cabezazo perfecto del centro delantero Locatario. Hábitat Pasivo, la vida más fácil.